hoy en descubriendo nos dimos a la tarea de llevar a cabo la investigación del escarabajo más llamativo del mes de junio así es ahora vamos a investigar sobre el cotinis mutabilis mejor conocido como el mayate se les llama escarabajos del mes de junio porque los adultos aparecen en dicho mes este asombroso insecto puede llegar a medir aproximadamente entre 2 a 3 cuartos centímetros son de color verde metálico muy brillante en su vientre y sus patas así como en la parte de arriba es un verde pálido y estos bichitos están activos durante el día entre mezquites árboles y pirules para buscar dónde colocar sus huevos el mayate es un bicho inofensivo y una pieza irreemplazable ya que es el encargado de descomponer la materia en nuestro ecosistema no pica y no es venenoso al contrario su torpeza al volar demasiado puede llegar a chocar contra la pared y al caer al piso patas arriba es imposible por sí solo poder voltearse el sonido del mayate es un zumbido muy parecido al de los abejorros estos animalitos son rechazados por su tamaño por ser considerados portadores de enfermedades lo cual es mentira solo es un prejuicio extraído por años hoy en día existen campañas de salvar a este pequeño escarabajo que además es endémico de américa del norte y su alimentación son de frutos muy maduros y blandos como duraznos e higos ya que no pueden morder materia dura años atrás los niños tomaban a este bichito como centro de atracción poniéndoles un hilo en la parte de sus alas con tal de que volaran alrededor como un diminutivo avión de juguete al paso de los años este entretenimiento con dichos animalitos ha desaparecido ahora la humanidad es capaz de dejar vivir y cuidar para que cumplan su función natural de reciclaje ahora ya lo sabes en descubriendo para entérate querétaro martín silva